Bueno, este fin de semana se han cumplido tres años del fallecimiento del joven de 17 años, Juan Francisco Gress. Su cuerpo fue encontrado a cinco kilómetros de su vivienda en la localidad de Itahue, en la ciudad de Molina, región del Maule. Su madre, Marcela Fuentes, quien reside en la comuna de San Antonio, conversó con nuestra periodista Victoria Guerra y analizó lo que ha sido este proceso de duelo y reconstrucción de su vida familiar, a pesar del dolor de la pérdida de su hijo mayor. El 27 de agosto del 2013 cambió la vía de la familia de Marcela Fuentes. Su intimidad pasó a ser titulares en los principales medios de comunicación nacional. La foto de su hijo, Juan Ignacio Gress, fue reconocida como el joven de los ojos azules, o también, cariñosamente, el joven de los ojos de perla. Esa mañana, Marcela y el padre de Juan Ignacio viajaron a primera hora a la ciudad de Talca, por razones comerciales. Antes de la partida, como siempre, hubo el beso de despedida y un nos vemos al regreso. Pero en la tarde, cuando Marcela llamó desde la puerta de su casa, a sus dos hijos, solo apareció el menor, y comenzó la angustia de no encontrar a Juan Ignacio. Así también, se inició la llegada de los medios de prensa, y por ende, iniciar la convivencia con toda la contingencia policial que el caso ameritaba, y se mantuvo por 31 días. Todo el mundo piensa cuando se muere un hijo, o un ser, bueno, lo más fuerte que puede pasar a un ser humano es la muerte de un hijo. Cuando se fallece, piensan que con el tiempo uno va aminorando el dolor, y no, es todo lo contrario. Porque al principio tú lo tomas como, ah, ya fue a Europa, no sé, pues fue a Europa y no lo veo por eso. Ahora no, pues ya van a ser tres años y más aún es el dolor. No hay duda que este fuerte episodio en la vida de Marcela aún vislumbra secuelas, y luego de asimilar la partida de su hijo, vino la separación de su matrimonio. Dejar una vida en el sur, y hasta su trabajo, que por cierto, era exitoso, y parte de una situación acomodada. Marcela destaca que esta experiencia es una constante lección de vida. Yo vivo el presente, minuto a minuto, el minuto a minuto, o sea, yo no me proyecto a futuro. Pese a que estoy ahora con pareja, gracias a Dios me dieron una segunda oportunidad, estuve dos años y medio sola, en la cual lo pasé muy mal, y nunca pensé volver a renacer en el aspecto de amor. Este amor que nos habla Marcela es la de un sanantonino. Ella junto a su hijo se han radicado de algunos meses en la ciudad de Puerto. De alguna manera esta oportunidad se ha convertido en un renacimiento desde la tristeza a la esperanza. Es por ello que esta fuerte mamá ha decidido compartir su experiencia con personas que entienden las situaciones de dolor por el duelo de un hijo. Las invito a formar esta agrupación, en la página, me pueden encontrar en la página de Juan Ignacio Gres, te esperamos Juan Ignacio Gres, ahí me ubican y nos juntamos en mi casa, y ahí vemos cómo lo hacemos y intercambiamos experiencias. No nos va a hacer mal, las invito cordialmente. No nos va a hacer mal, las invito cordialmente.